Me hiciste soñar Me dabas tus besos, me dabas tu amor Yo como niña me sentía feliz Tu cara bonita refleja el amor Tu sentimiento solo causa dolor El agua es muy clara, se puede mirar Pero tu corazón escondido está Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Por eso me marcho, yo muy lejos de aquí Te dejo tus besos, te dejo tu amor Para que sepas cómo duele el amor Cómo duele el amor Tu cara bonita refleja el amor Tu sentimiento solo causa dolor El agua es muy clara, se puede mirar Pero tu corazón escondido está Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Por eso me marcho, yo muy lejos de aquí Te dejo tus besos, te dejo tu amor Para que sepas cómo duele el amor Cómo duele el amor Música 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 ¡Gracias!